Entre tanto, las autoridades en Antioquia desmantelaron una banda dedicada al tráfico de migrantes. 14 personas fueron capturadas luego de casi dos años de investigaciones. Andrés Noreña, con lo último. Maval, televidentes, muy buenas tardes. Lo último es que las autoridades, la policía en este caso, investigan posibles nexos entre estos 14 integrantes de esta banda, reconocida como Los Coyote, con el clan Usuga. Dos años duró la investigación para lograr sus capturas. Hasta 3.000 dólares por migrante cobraba esta banda de coyotes para pasarlos de manera ilegal las fronteras en Ecuador y Panamá. De noche y en la madrugada, transportaban indocumentados por ciudades como Pasto, Copayán, Cali y Medellín. En las últimas horas, 14 de ellos fueron capturados en el Urabá antioqueño. Casi todos los recorridos se hacen en bus, en vehículo por vía terrestre, que ni siquiera tienen lugares donde alojarse. Siempre son en las calles o en hoteles muy baratos. La comida es muy mala. El tránsito hacia Panamá tenía como paso obligado el Urabá antioqueño y las playas del departamento del Chocó. Al llegar a Panamá, los migrantes hacían puente hacia los Estados Unidos, muchas veces cargados de droga, factor que motivó a las autoridades panameñas a cerrar la frontera con Colombia. Sabemos que algunos de ellos son utilizados como mulas a través de estas trochas que hemos contado más de 50 en el de la economía de Panamá, en la cual los cargan con cocaína y los hacen pasar la frontera y luego en Panamá pues ya les pagan por este hecho. Los 14 capturados fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. El cierre de la frontera con Panamá ha generado problemas sociales en estas zonas. Estamos hablando de Turbo en el Urabá antioqueño y de zonas como Capurganá y Sapsurro en el Chocó, donde según denuncias se están acumulando migrantes en los últimos días. Información desde la capital del departamento de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.